Música 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 Juan, tú no estás en mi pasado Y mi piel lo necesita de tu aroma Y el calor de tus caricias Te aparezco de la nada y revuelvo mi serín. Y os traíces en mi alma como flecha que asesina. Y me tumbas de mi nombre, donde tú ya lo querías. Como nadie me conoce, sabes que eres bienvenida. Que el orgullo se esconde y el retorno lo haces grisas. Con un beso de tu boca, todo el odio se hervía. Con un beso de tu boca, todo el odio se hervía.